Cintos Camila A ver si esto ahora si es el bueno Ahí esta cintos Camila Este si cumplio Si me va a quedar Quítanos Ahí esta Gracias Ricardo García De Cintos Camila A Pendalus le mande el dinero el jueves Y ya llego hoy Encargue otro Se lo mande y duró como dos meses Para llegarme y me llego mal A otra gente A otra gente si a otro A otro A otra gente si 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 a otro